Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una pregunta de trigonometría del examen ordinario 2022-2 de la Universidad Nacional Torbio Rodríguez de Mendoza. Veamos. Y la pregunta nos dice así, dos cámaras de vigilancia ubicadas al ras del suelo separadas 48 metros observan la parte más alta de un poste, simultáneamente con ángulo de elevación de 30 y 60 grados en cada extremo. Si la base del poste está situada entre las dos cámaras y en la misma línea recta que une las dos cámaras, agarra la altura del poste en metros. Bien, vamos a ver por acá el desarrollo, acá tenemos la gráfica. Supongamos que aquí esté la cámara A, vamos a poner la cámara A y por aquí esté, en este caso, la cámara B. Están separados 48 metros, pero nos dice que los ángulos de elevaciones vienen a ser, en este caso, 60 grados, en este caso, vienen a ser 30 grados, ¿cierto? Para esto tenemos que recordar nosotros el triángulo de 30 y 60. ¿Cuál es la relación de sus lados de un triángulo de 30 y 60? La hipotenusa es como 2K. A 30 se le pone K y a 60 se le pone un K raíz de 3. No se olviden. Por lo tanto, mira, si acá vale 60, acá vale 30, ¿cuánto vale este ángulo? Esto viene a ser 90. Nos encontramos en un triángulo, entonces, ¿de qué? En un triángulo de 30 y 60, en un triángulo notable de 30 y 60, donde la hipotenusa vale 48. Dime, si la hipotenusa vale 48, ¿a 60 cuánto se le pone? La mitad multiplicado por raíz de 3, o sea, 24 raíz de 3. Ahora, fíjate en este triángulo rectángulo. Este ángulo vale 30, por lo tanto, él vale 60. ¿A 30 quién se le pone? Se le pone la mitad de la hipotenusa, nada más, que en este caso vendría a ser 12 raíz de 3. Por lo tanto, eso sería nuestra respuesta. La altura del poste sería 12 raíz de 3. ¿Qué clave saldría? Saldría la clave A.